¿Qué es lo que te pasa que ya no puedes ni sentir? ¿Qué es lo que anuda tu ilusión y no deja tus sueños volar? No esperes que la vida te haga suspirar y sigue el caminar La vida como viene ya se va Somos amanecer en este mar Vale volverte a enamorar, vale sentir, vale soñar 97.5, vale la pena volverse a encontrar Hoy no permitas que te apague la imaginación Sácate el miedo que solo consigue tapar quién sos Si te caes te levantas y si lloras, vuelve a arrancar La vida como viene ya se va Somos amanecer en este mar Vale volverte a enamorar, vale sentir, vale soñar 97.5, vale la pena volverse a encontrar Vale, 97.5, vuelve a enamorarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!